Gracias, buenas noches. En efecto, concluyó esta fiesta cervantina la quincuagésima edición del Festival Internacional Cervantino, una edición de oro. Durante esta edición se apropió de las calles el festival, los eventos, hubo más de 200 funciones que procuramos llevarles hasta su casa. Se trataba de eventos musicales, artes plásticas, obras de teatro para niños y también para adultos mayores para todos gustos. Y bueno, pues nosotros les preparamos una pieza especial sobre cómo se vivió esta fiesta del Espíritu. 19 días. Más de 3 mil artistas invitados de todas partes del mundo. Presentando alrededor de 210 funciones culturales. La fiesta del Espíritu, que tuvo como invitados de honor a la Ciudad de México y a Corea del Sur, reunieron a más de 285 mil asistentes. Tan solo la Ciudad de México presentó a 21 grupos artísticos que se apropiaron de las calles y callejones de Guanajuato, convirtiéndolos en escenarios de sus presentaciones. Cabe señalar la propia inauguración y los espectáculos como Tururú, los jóvenes también viajan en metro del Injuve, el sonido La Changa, la sonora Santanera, México de Colores y el coro Gay Ciudad de México, las sonideras y esperamos hoy Caifanes. Entre lectura de poemas, los Caifanes estelarizaron la clausura desde la Alhóndiga de Granaditas. Ante más de 15 mil asistentes, recorrieron sus inicios hace 20 años. Autoridades culturales informaron que la edición 2023 tendrá lugar del 11 al 29 de octubre. Canal 14, Itzel Díaz.